Bueno, vamos allá Voy a jugar solo, eh Voy a jugar solo porque tengo que subir un poco Y ayer... Coño, hay Jiggy Puff por aquí Ayer con sopla Estuvo guay, pero es que tampoco Es que él iba muy avanzado, yo iba en la mierda Hostias Este perrito no le tengo Este perrito no le tengo Uhhh Este perrito le vamos a llamar Le vamos a llamar Uhhh, bueno No voy a buscarlo, joder Este mando le tengo que limpiar, ¿qué le pasa? Me ha dado un lenguetazo Mira, mi gato Gata No, no, es gato Es gato Es gato, gato Hostia, tú Centollo ha disminuido Absola una joqueba Ahora sí Mira, estoy viendo un Jiggy Puff Machif atrapado Uy, fachaliva Hoja afilada Qué bueno Fachaliva, eh La aceituna se llama fachaliva Fachaliva Hay un Jiggy Puff Que vamos a capturar Porque Porque lo merece A este no le voy a poner nombre Creo que lo de los nombres estuvo muy bien el primer día Pero Ya cuando entren al Al grupo Pues ya Si le pondremos Nombrecitos Ole Ole A ver A ver Jiggy Puff Jiggy Puff Te voy a pegar un poquito Solo Te voy a dar un follaje Ahí Y ya te captura Perfecto Jiggy Puff Jiggy Puff Jiggy Puff Y Bluf 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 Dios Este Pokémon Sí que mola Ah, coño Que es una Es una Es una carretilla Está todo guapo Ese Pokémon Me ha encantado Es una puta carretilla Vale Todo esto ya lo tenemos Sí Todos estos Pokémon De aquí también A ese ya lo hemos pegado Vamos al gimnasio ¿No? Al gimnasio Pokémon ¿Veis? Como va un poquito Como va a tirones ¿Por qué? Porque el juego Mirad Mirad como va a mejorar ¿Vale? Veis que va como un poco a tirones ¿No? El juego lo que hay que hacer Cada X tiempo Hay que guardarlo Sí Te sales del juego Cierras el juego Vuelves a entrar Cargas partida Como antiguamente Se hacía Y ya está Y ya mejora el rendimiento Y ya mejora el rendimiento del juego Por lo menos Un par de horas Luego ya se le va Se le va la pieza Otra vez ¿Que tienen que meter actualizaciones? Sí Pero yo creo Que hay Equipos de desarrollo Que no se han Adaptado A las tres dimensiones ¿Veis? Va Ahora va Muchísimo más fluido Si os dais cuenta Va mucho más fluido O sea Yo voy a ir andando Por aquí Me mola ¡Uff! A ver un momento Que tengo que buscar una cosa Tengo que buscar una cosa Sí, sí, sí Tengo que buscarla Porque si no Si no No la vamos a tirar ¡Uff! Vale Un momento Vamos a ver ¿Qué venden aquí? Vamos a ver ¿Qué venden aquí? Me gustaría comprar algo A ver ¿Qué venden? Jamón Cocido Lechuga Quechua Mayonesa Sal Pimienta Y bueno Tequilla Queso Crema Aceite De oliva Bueno Esto ya lo hemos visto Vamos a tirar Y aquí O un cliente Ensaladilla A ver Ensaladilla El fuerte Es lo de ensalada La patata Con alimentos principales Que es la compañía Perfecto Perfecto Para el pan No merece Inda No, no, no Nada Del balcón De aquí Merece Inda ¿Y esto? Ni esto Helado Salado De nadie ¡Uff! Se ha levantado Un perro Flushky Ya has dejado De dormir 300 millones De horas ¿Qué es esto? Voy a trabajar Rousy Vale Ni a GPM Gracias por haberte pasado Llegué al trabajo Y puedo irte ¿Qué cojones? Jugando con Con dos putas arañas Qué asco Tiene ocho minutos A grindar Post poker Post post poker Yo seguramente Termine de montar Esto es un Pokémon Espera Espera El mondanientes Ese es un Pokémon 50 a la hora Brazos mariposones ¿Puedo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale zoom Ya lo he visto ¿Pero qué quieres verlo tú, manti? Tengo un modo foto Uff Espérate Esto es el gimnasio Ahora le hago zoom Vamos a ir al gimnasio A ver ¿Cómo era el modo foto? Esto no Eso es que tarda tanto en hacer Porque esto Que no Cojones No Aquí No me puedo mover No me puedo mover Porque esto es anormal Y no me puedo mover A ver Espera Por aquí Encima se gira Que hijo de puta Y se gira Pues mira que Pokémon Es un Pokémon Yo que sé Goma del pelo No sé Parece una mierda De Pokémon Que frío Ah, que se hace de noche ¿Esto qué es? ¿Este vareto de aquí? Lleno de telarañas ¿Qué es esto? Ay, que habéis canjeado Un este con la barba Vamos allá Ya pa' Pues esto de aquí arriba ¿Qué es? Vamos para acá Mira aceitunas Más aceitunas Ah Un este Me tengo que afectar Resultado Gafas Ha empantado Polonia con México Pues mira Lo mejor que le ha podido Pasar a Argentina Dios Está inmazadísimo Viva la feista De la aceituna Inmazadísimo Y yo ahora tengo que bajar Al perro Qué pocas ganas Claro que sí Negocio botiquín Negocio botiquín Ah Bolsa Y el bolsillo El bolsillo botiquín ¿Cuál es? Tesoro, materiales, mt Objetos varios Ah, bueno Botiquín Ya está Vale Ofensiva Superificada Frisky, frisky El frisky Vamos ¿Por qué? ¿Por qué parece un pederasta? En serio ¿Por qué? Bueno, venga Vamos a hablar con esto Imagina, es el pueblo Pirotín A ver que apunte tu nombre Ya estás inscrito Coño, ¿quién me ha inscrito? Araceli Araceli Hostia, vaya nombre Es que no puede ser un nombre más español Araceli Debes aprobar el primer examen La prueba de estar en el gimnasio Es la aceituna La aceitunada Cuidado Y el anterior Y el anterior celebra la fiesta Aceitunas Y el anterior celebra la fiesta de aceitunas Para pedir una buena cosecha Se vas a hacer rodar Hasta la meta Un balón con forma de aceituna Araceli es español A mí me suena muy español Seguro tendremos una cosecha estupenda El año que viene Me dirige tal lugar Donde se celebra Y habla con mi compañero Para que te explique las reglas Con más detalle Parte norte ¿Qué me estáis contando? La madre que me parió Araceli ¿No te suena nombre español? De español de España Pues varias Sobre todo Gente mayor Oye voy a curar a mis Pokémon Voy a ir para ellos ¿Por qué siempre que vengo Están mirando hacia el otro lado? Es más latín Araceli Pues perdonadme Perdonadme Ah Y qué Pues no me perdonen Me la suda Sí Tien Tien pollas En vinagre O sea Yo soy una niña Yo tengo una hija Que tiene Un bicho como ese Y sacrifico a la niña Antes que al bicho Porque mal No O sea Bien no está la niña Mentalmente En la parte norte El pueblo Es para allá Es en esta casa No Qué cojones A ver qué venden aquí Pues si acaso Está entrando Hombre Bocadillo Ya verás Si no hay bocadillo de caramales Voy a hacer zanzonado Bocadillo con tí Mermelada tropical Y aguacate Bocadillo de caramales Calamares Mira que podría haber puesto Bocadillo de calamares Y no la han puesto Hostia tú Y esto qué mierda es Pero esto qué mierda es Colega De aceituno Mi físico Joder Cuatro horas caliente El café Bien Perfecto Bien 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 Sí Estoy siempre preparado Sí 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 ¿Y ahora qué tengo que hacer? Qué mal pinta Tiene Que tengo que llevar Ya verás tú Las aceitunas Esto no es una aceituna Pero bueno A cada cual Hostia tú No hay que tirar ¿Qué haces? Payasa Voy, voy Voy a tope Voy a tope Con el testículo Este Venga, dale 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 Joder Pues que parece Gracias Examen de gimnasio Ole He aprobado Nunca he hecho Tanta ilusión A probar un examen Sobre todo Si el objetivo Es llevar Una aceituna De un punto A Un punto B Mañana Es miércoles Es Vizca Es Vizca Esta mujer A ver Si abren los ojos Si es Vizca Mira, mira, mira Ay, coño Me he equivocado Es Vizca Pobrecita Pero Coño, estoy demasiado cerca Es Vizca Demasiado cerca Bueno A medias Es Es Casi Vizca Es Casi Vizca Bueno, venga Vamos al Un Uh Uh Un Ibi Un Ibi Te pego Me has hecho El poder Del ataque Del amor No te mueras No Me va a dar Igual Vas Para adentro Si o si Me ha quedado Sin un Ibi Vamos No puede ser Me voy a fumar Porro Nos vemos Gracias Manty Por Gracias Manty Muchas gracias Pokémon Evolución 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 Esta De mi camello No Ay Perro Salchicha Este Los cojones No quiero Yo no fumo Porros Tío He visto algo Sospechoso Bueno De verdad No fumo Genial Soy una persona Sanota Entre comillas Sanota Entre comillas Me puedo hacer Me puedo hacer Una foto De perfil No, no quiero Joder 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 Mira que horas son Que haces aquí en la calle Joder Me encantan los carteles Bueno Venga Vamos a por El primer gimnasio Ya He llevado la aceituna Ahora que Venga que si Que son Pokémon Bichos Que los voy a rentar Si Si Venga Vamos allá Contra Araceli 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 en nombre Vasco Yo creo El niño de arriba Debería morir Entre terrible sufrimiento En serio Pasa Araceli Venga pintas Vivillon En fin Mira Araceli Se parece a Nia Se parece Mira Gracias por llevar La aceitunilla A su sitio Por ser recorrido Tan tortuoso Habla así En plan Cookie Pastelaraña Que bonito Todo Que sigue Deja de contarme Tu vida Vas a sacar Esto mola Una aceituna Centollo Te revienta Te va a hacer Vaya tortazo Te vas a dar Como su vestida Mi dulce Y adorado Pokémon Inset Estás poniendo Muy tonto Es super eficaz Que cojones Como que es super eficaz Ya sé que no es muy eficaz Pero Reventado Voy a cambiar De Pokémon Voy a sacar Un eléctrico A Pitofloro Venga Vamos a sacar A Pitofloro Pochi Pitofloro Venga Ataca Taruntula Hostia Tú Es grande A ver Cuál pega más ¿Eh? Hostia Tú Creo Que no Este Pokémon No Este Pokémon No No va bien Tendría que haber Siguido Atacado Se me ha mordido No hace nada Me lo va a reventar ¿Por qué cambio De Pokémon? Porque soy idiota Tendría que haber Seguido con el mío Venga Vamos allá No lo tenía claro No lo tenía claro No lo tenía claro No lo tenía минимum No lo tenía No lo había Mential Todos Entra No lo tenía No competen Tendría que llegar Que la Tendría que que no, seguid gustando me voy a curar pues yo también sé yo también sé sacar esta mierda yo también sé vas a flipar me sacas tú esta mierda me la va a matar no hace nada me va a matar me lo mata me lo mato es que no tengo ningún eficaz contra porque no tengo fuego no tengo ninguno de fuego me la va a matar puedo a ver disparo el odo me lo peta hostia me lo ha petado una hostia y los dos ha muerto me lo revienta a todos me lo revienta a todos así os lo digo lo tengo ya más claro no sé qué nivel es estoy probando nada me los peta a todos sí me los peta a todos me los peta a todos pero a todos voy a hacer una cosa no había yo caído me los peta a todos de una hostia la mierda esa del corte puta furia voy a sacar a tu cura para curar a a centollo super poción aquí es que llevo una mierda de equipo como un piano ahora es que me acuerdo llevo una mierda de equipo como un piano es súper eficaz me lo mata otra vez una hostia en serio colega hostia la madre que me parió no me rindo me rindo no me rindo no puedo no puedo no puedo no puedo tengo que seguir haciendo otras cosas no puedo huir perfecto 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 a ver ah como Pues nada A morir A morir A morir No le he hecho nada Vale, ya está Vale, necesito Mi equipo Pokémon tiene que cambiar Mi equipo Pokémon tiene que cambiar Vale, mi equipo Pokémon tiene que cambiar Cajas Vamos a ver ¿Qué tenemos en las cajas? Ceor2, yo lo siento por él Es que tampoco tengo El equipo que tengo es una mierda Porque sé Sé que es malo Es que yo ya sabía que era malo Tengo un nivel 20 aquí Chicle fuera Tengo un nivel 40 aquí Tengo un nivel 40 Y esto Qué guapo Ceor2 fuera Vale Vale Tengo un nivel 40 Que Voy a hacer una cosa Que le voy a No le puedo cambiar el apodo En serio Tengo un nivel 40 Tengo un Pokémon 40 En serio Te voy a reventar Te voy a reventar Señora Te voy a reventar Pero vamos Tengo un Pokémon nivel 20 Y otro nivel 40 Te voy a reventar Pero vamos Sí, sí Que vengo Que vengo en todo Gordo Sí, sí Quiero enfrentarme No me cuentes tu vida Ahora señora No me cuentes tu vida Ahora que Ahora sí que te va Te va a pasar cosas chungas Vamos Sí, sí Otra vez vas a contar Tu vida de los Pokémon Sí Soy la señorita Mucho en la cabeza Otra vez tú Oh, hay que ver Entre normas O sea Es como si no hubiera pasado nada La borra la memoria Es como si no hubiera Sí Tu sacas Sacas cosas Sacas Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar con los gordos Sí, sí Voy a empezar con los gordos Voy a empezar ya con todo A tope Ah Eh, 40... super eficaz y ahora 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 ya verás si, cambié al Pokémon no me he cargado a dos Pokémon con con uno con el Fentollo y ahora vamos con con Pancho yo le llamo Pancho ataque objetivo a lo mejor suele asestar golpe 3 Tajo murió si, si, si saca lo que tiene te voy a matar de unos tíos de unos tíos no ha muerto porque me ha quitado me ha quitado 12 perfecto no, hoy no no, hoy Diego no vuelve ¿cómo? no quiero ¿sabes por qué no quiero obedecer? porque está muy por encima de mi nivel no, yo ahora bajo al perro y ya me pongo a mis cosas seguramente monté aquí a Bowser suba vídeos que tengo que subir vídeos esta semana o siga con el Evil West o juego online o yo que sé encima me da tartas que bien hostia gimnasio del pueblo pirotín superado travesía de la victoria toma ya que guapo los pokémon hasta nivel 25 te resultarán más fáciles de capturar obedecerán tus órdenes MT Brinco muy bien muy bien bueno que no tengo pila para verte pues nada Eliana muchas gracias por haberte esforzado en verme escucharme intuirme rototom tomtom a ver mencia a todo esto que tal fue la visita fin que ahora si puedo como que si puede si lo hacías después no puedo porque no tengo pide después ya no lo hago ayer fue por el juego ya no lo hago ya no y estoy pensando si hacerlo mañana porque me tengo que tomar algún día de descanso el sábado no voy a hacer stream el domingo probablemente tampoco así que no lo sé no se pone a ver vamos a ver no apagar vale que teníamos por aquí esto que es esto que es esto que es vale espera relaja vale esto es lo que quería ver ahora mismo estoy aquí me voy a ir para acá si me voy a ir aquí tú si sabes por qué cabrón que bueno que me iré con compis que bueno que me iré con compis soy liana y me voy a ir con compis con compis si 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 me voy con compis es por aquí es que vamos me voy a curar a mis pokémon pinche mamón wey pinche mamón tengo un pokémon para hacer de tanque ¿sabéis? ¿sabías que...? no otra vez le he dado el puto botón vale hay que ir por aquí ¿no? jigglypuff for the party ¿otro eevee? no no voy a capturar ya que salen por aquí pollos estos no cerdo cerdo ese de ahí tampoco oye 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 no 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 ah mira me voy a pegar eh tú ¿cómo que tú? dices payaso mira Estás comiendo bien Me desafía el chef Angeline Angeline es nombre español Pues te reviento Pues no, no te reviento Soy Diana y soy así Porque soy en esta cuestión Pumba Que si Que si Angeline Que si, que eres buenísima Oh, Flosky Nos vamos a la calle, Flosky Si vienen, nos vamos a la calle Flosky, yo no he dicho furra Tú, que pasa Que lo que quieres es que te llamen furra No tengo culpa de que te gusten los furros Yo quiero que evolucione la fachaliva Venga, vamos a ver Refuerzo Paso Gracias Vámonos Vámonos Me he pegado una oliva otra vez No quiero Bueno No te gusta ahora Hace unos meses Y te gustaba Creo que claro Ahora no le gusta Porque eres especial Mira, ahí hay otro entrenador Pokémon Ah, mira Uno de estos yo no los tengo Vaya que no No mientas No mientas Nivel 15 Nivel 15 Los Pokémon No me a un bicho Me tienen hasta la pelotilla Hace meses No hay clips No existían los clips En mi canal Noo, no quiero, no quiero A la caja A la caja Pues no me creas Te creas especial Quiero este perro ¿Qué nivel tiene? 13 Reve la que crece Joder 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 Quiero una cabra Bien Otro Pokémon Rocktruth Rocktruth No paisa nada No paisa nada Pokémon Pokémon lucha había por aquí Pero yo quiero una cabra Cabra perro Porque esto es una cabra perro Esto es una cabra perro Pero vamos Cabra perro Cabra perro Cabra perro Ahí está Ahí está Ya tengo mi cabra perro Ya tengo mi cabra perro Ay que sí ¿Dónde está? Aquí está Pokémon lucha en Mankey 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 Perdón A ver si no me revienta Hostia Puto mankey Hostia puto mankey Hostia puto mankey Hostia puto mankey El golpe furia Es muy bueno El golpe furia es muy bueno Espérate que quiero Quiero hacer una cosa A ver tú Cara de culo Es el nuevo Que la ha mudado Esa paltera Si Estudiante Alex Copa ¿Sí? Yo me voy a usarέρ großer es No 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 ¡Protección! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? Es un Kappa. Es un Kappa que le iba a llamar Kappa. Golpe crítico. Si le hago follaje seguro que me lo cojones. Kappa sí. ¡Bien, bien, bien! La Pokédez está a tope. Mankeys ahí por ahí. Esto ahí que lo tengo. Lo malo de esto es que cada dos ponen un caballo. Un burrito. Me da al burrito. Al burrito. ¡Ve! Ponte escudito que yo te voy a... ¡Hala, otro más! Ponte escudito que ya va siendo hora de dejar el stream. Sí, pues hay un elefante ahí. Sí, sí, sí. Vamos a dejar el stream. Pues no sé cuántos tengo ya, pero tengo un montón. Ahora te digo los que tengo. Pues tengo. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veinticinco. Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve. Treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco Pokémon. Tampoco tengo muchos, ¿eh? Tampoco tengo muchos. Tampoco tengo muchos. Bueno, voy a dejarlo aquí.